A mis espaldas podemos ver el majestuoso e imponente Puente del Rey, maravilla arquitectónica de México y del mundo. Este Puente del Rey cubre una intendencia del camino real de la ciudad de Veracruz hacia la ciudad de México. Es un puente muy importante debido a que se avalguarda el río Los Pescados o el río La Antigua. El Puente del Rey se construyó entre el año 1805 y 1808 sobre el río La Antigua o Huitzilapan. Fue diseñado por el ingeniero militar Diego García Conde. Se construyó bajo la dirección del arquitecto José Antonio Rincón Calcaño y su hermano Manuel Joaquín, quienes trabajaban también en la construcción del camino real Veracruz, México. En calidad de asesor participó el famoso arquitecto Manuel de Tolzá. El arquitecto, este famoso arquitecto Manuel de Tolzá fue el indicado, el que tenía la tarea de hacer los planos. Es un arquitecto muy famoso, muy conocido por una escultura en México, el cual se le denomina el caballito. Esta gran obra fue financiada por los comerciantes del consulado de Veracruz. Su nombre original fue Puente del Rey por el monarca Carlos IV. Durante el imperio de Agustín de Iturbide fue llamado Puente Imperial. En el año 1823 fue rebautizado como Puente de la República. Y desde 1824, estando como primer presidente constitucional de México, Guadalupe Victoria, pasó a llamarse Puente Nacional, que conserva hasta nuestros días y da nombre también al municipio donde está situado. Tiene una longitud total aproximadamente de 302 metros entre sus dos glorietas laterales. Esto lo convierte en el puente de hechura colonial más grande construido durante el virreinato de la Nueva España. Está construido con piedras sillares y mampostería de gran solidez, con cal y arena de muy buena calidad. Su técnica constructiva popularmente llamada a la romana. En resumen, se trata de una estructura inmensamente fuerte y estable, diseñada para durar una vida útil de 200 años, en un río tan bravío que tiende a socavar progresivamente los cimientos. En el 2010, con el huracán Car, el río prácticamente rebasó lo que es el Puente del Rey. Y lo impresionante de esto es que no tuvo absolutamente ningún tipo de daño alguno. Dado que puentes más modernos y con una arquitectura de nuestros tiempos, se han caído, se han derribado y este puente sigue manteniendo en pie. Los cimientos fueron excavados hasta alcanzar roca firme. Diego García Conde presentó la obra y menciona que para mayor seguridad, las puntas de los tajamares que rompen la corriente habían sido reforzadas con planchas de cobre de media pulgada de espesor. Dado el valor que tiene el cobre, pues poco a poco los saqueadores han hecho de las suyas y se las quitaron y ya están como está ahorita el puente. La función de ese cobre era que como estaban muy afilados, cuando había alguna inundación, una creciente y los troncos atravesaban el puente, esos mismos cobres se encargaban de cortarlos, de partirlos en dos y que no tuviera fraccionamiento y no tuviera ningún impedimento para que el agua pudiera circular hacia la corriente del río. Durante la Segunda Guerra de Independencia, el Puente del Rey fue objeto de control y disputa estratégicos por insurgentes y realistas, librándose duros combates por su posesión y cruce. Durante más de 150 años, el Puente del Rey fue uno de los paisajes favoritos y más representativos por los artistas viajeros, en su paso entre Veracruz y Jalapa. Su imponente presencia constituye algo más que una gran muestra de la arquitectura e ingeniería coloniales. Es un permanente recuerdo de los hechos épicos y violentos con los que se forjó este país llamado México. Poco a poco se convierte en un punto estratégico militar, ¿por qué? Porque aquí los insurgentes y realistas estaban luchando el poder del puente. Deja que tuviera el poder del puente, tenía el poder sobre las cuotas o peajes que se cobraban por las intendencias, por todos los que pasaban por este maravilloso puente. Aquí uno de los sucesos más importantes es para la lucha de la independencia de México, en 1813 a 1815, aquí el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, tuvo sus tropas junto al otro caudillo insurgente, que es Nicolás Bravo. Se libraron batallas sangrientas por la independencia de México. Actualmente sigue siendo un paso obligado de la ciudad de Veracruz a México, teniendo un tráfico importantísimo, mercantil, hacia las comunidades de todo Veracruz. Es importante que todos sepamos las maravillas arquitectónicas con las que contamos. Una de ellas es claramente el majestuoso puente del rey, hoy Puente Nacional Veracruz. El puente del rey por su tamaño e historia es llamado por muchas personas también el rey de los puentes. ¡Gracias!